wow no puedo creer lo que mis ojos están viendo mi esposa engañándome con otro hombre en mi propia cama dios mío esto es grande qué hago señor dame fuerza para no fracasar estoy bastante destrozado me duele verla así dios mío dime tú qué hago y amiga es como te digo yo realmente me siento súper bien con raúl yo no te lo apoyo amiga de verdad porque tú entrarle a la casa de tu esposo un hombre a su cama eso es una falta de respeto muy grande porque mírame carla puede ser que tú le engañes y ese hasta le pegue su cuernito y tampoco te lo apoyo pero nunca nunca en la cama de él porque eso es una deshonra amiga tú tienes que entenderme porque al final oye al final feliz lo que parece trabajando y solamente llega a la casa ya a cenar y dormir no más de ahí él no da más de ahí pero tú lo estás diciendo para trabajando pero para que para mantenerte bien a ti para mantener esa casa al final ese hombre tiene esa casa como tú nunca pensabas que ibas a vivir que ibas a tener todos esos lujos y lo tienes por él gracias a él entonces carla es que no yo actualmente estoy bien como estoy porque freyling me da todo lo que yo quiero monetariamente y reunir me ayudan otras cositas y mi amor pero créeme que no está bien carla te estoy diciendo si él se da cuenta de lo que tú estás haciendo se te va a caer a caer el teatro y tu felicidad se te va a acabar porque al final él no va a aceptar eso ni te lo va a perdonar en su cama eso es una deshonra para un hombre yo creo que fue un error hablar contigo yo vine para ver si tú me apoyaba si me seguías la corriente y tú lo que me saltas es con esto me voy porque tú eres mi amiga y te quiero te estoy dando un consejo sienta cabeza por favor lo único que necesito es que tú me apoyes y estés conmigo y no lo estás así es que va esa amiga mía no tiene nada en la cabeza pero cálmate freyling por favor no te pongas así que yo sé que la situación tuya es muy difícil mi hermano pero no te pongas así hay más mujeres en el mundo freyling y era el pero como me voy a calmar y eran y lo primero que veo cuando llego a la casa que la veo con otro hombre y era de mi propia cama de verdad yo lo entiendo yo lo sé que es muy difícil freyling y de verdad yo sé que tú la amas y la quieres mucho y por eso estás así pero por favor tienes que llevar la situación tienes que controlarte y tú eres un hombre que yo sé que tú siempre vas a optar por hacer lo correcto en esta situación yo solamente quiero que tú no vayas a fracasar por esa mujer frey y ahora yo estoy destrozado y era el tanto así que tú me imaginas llegar porque yo no me imagino porque ella me tuvo que engañar con otro hombre yo no entiendo porque yo pues tuvo que engañarse y yo soy hombre que se lo daba todo a ella que se lo doy todo a la verdad freyling que uno nunca deja de conocer a las personas porque mira cómo ella te hizo eso cuando tú di que el amor de su vida mira cómo fue capaz de hacerte eso infiel y no sólo eso en tu propia casa meter un hombre y yo ya yo no la puedo ver llegar no la puedo ver porque yo no quiero dirigirle la palabra esa persona yo no sé lo que yo voy a hacer en estos momentos bueno freyling yo como tu amigo te diría que tomes que hagas lo correcto y pongas los puntos claros porque en realidad yo creo que esa mujer no te conviene esa mujer simplemente es un atraso para ti porque una mujer que te quiera nunca te haría eso nunca en la vida te sería infiel yo creo que si era el que tú tienes razón yo voy a tener que hacer algo porque yo no puedo permitir que esa mujer me siga viendo la cara ya 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 cálmate cálmate ven ven cálmate hermanito cálmate carla mi amor qué pasa tú nunca me llamas por mi nombre sí pero siempre hay una primera vez tú no crees sí mi amor pero es muy raro porque tú nunca me has llamado por mi nombre como te fue en el día aquí en la casa qué hiciste o qué has hecho no bien estoy terminando de cocinar aunque estás terminando de cocinar no eso está muy bien mi amor y por qué viniste tan temprano vine temprano porque el jefe me dijo que me podía ir hoy que podía salir un poquito más temprano entiendo pero qué te pasa tú tienes algo no carlos absolutamente no me pasa nada seguro mi amor sí tranquila me guardaste algo de comida sí mi amor estoy terminando de cocinar ya en dos minutos está si quieres me esperan es en el comedor era para decirte que no quiero yo como en la calle antes de venir a la casa como que no quieres si tú nunca fallas con eso de la comida si yo como en otro lado gracias aquí aquí dentro y tendrá mi esposo está demasiado raro ojalá no sea lo que yo estoy pensando mami yo necesito saber qué hago porque yo no puedo seguir viviendo esa situación que yo no puedo durar un día más en esa casa mami me mira lo bueno fue que tú viniste donde me a buscar un consejo y no actuaste en el calor del momento yo espero que tú pienses en ti en tu futuro porque tú eres un buen muchacho esa mujer no merece el hombre que tú eres porque tú vives vuelta loco trabajando para darle todo a ella ella ya vive como una reina y ella no da un golpe ni siquiera y sin embargo mira como tú me cuenta que tú lo viste a ellos sin todo mi hijo mira tranquilo la vida sigue la vida está llena de adversidades y lo bueno es que tú te diste cuenta a tiempo y puedes recapacitar y buscarte la forma de tu salir de esa relación dañina que tú tienes sal de esa mujer mira déjala tú no tienes que fracasar por nadie simplemente tú déjala que la vida sigue y tú eres un buen hombre y yo viéndome la cara mami todo este tiempo porque yo le di todo esa mujer mami pero nada a mí me duele en verdad yo sé lo que yo voy a hacer mami yo voy a sacar esa mujer de mi casa a cara de tu casa déjala que la vida sigue y ella no estuviera no puede girar en torno a ella muchas gracias por el consejo más bien yo me voy sirve con dios cuídate esa mala mujer no marcha de mi casa marcha si ya se te acabaron todas tus mentiras yo sé que todo fue una falsa en serio tú metiendo todo otro hombre que a mi casa mi amor yo no he metido a nadie tú seguro viste más yo no vi mal nada tú sabes por qué yo todos estos días dormía hasta en otra habitación sabes por qué lo hice todo porque yo te vi con otro hombre en mi propia cama no fue así de verdad que no yo lo único que me pregunto que te faltó que no te di que hizo falta porque que yo creo que yo a ti te lo está te lo estuve dando todo y siempre te lo di todo no entendí por qué es que no que escuchen todos los vecinos no me importa no me importa que sepan que tú eres una mujer infiel una mujer que no vale la pena que esperabas que yo salga a trabajar para meter tu amante aquí a la casa perdóname yo no te voy a perdonar nunca y por favor es que no no me importa que lo vuelvas a hacer al quien yo sé que tú no sólo vas a hacer más es a mí porque yo en mi vida no te quiero eres una falsa carla así que por favor márchate de aquí que yo no quiero saber nada de ti